Una mujer Una mujer atrás Una mujer atrás de un vidrio empañado ¡Pero no! ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado! Un tornado arasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo Un tornado arasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! 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 Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! 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 Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! 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 ¡Saltando! 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 Saltando en picada a la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada a la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Dejamos hablar de ciertas cosas.